Despegando de la realidad Viento y sueños corren por mis pies Va flotando mi mediocridad Va volando mi razón de ser Ya cambié, ya elegí Dejo el suelo más verde Sin miedo a caer Puedo ver todo cayendo y más Puedo oler esta carrera y ser Ese veneno en el paladar Ese fértigo fundiéndose Contra quién, contra quién Ya no sé hacer Dejo el suelo más verde Sin miedo a caer Ya cambié, ya elegí Prometido y renacer Dejo el suelo más verde Sin miedo a caer Contra quién, contra quién Ya no sé Ya no sé Despegué Dejo el suelo más verde Sin miedo a caer 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 ¡Gracias!